Hola, bienvenidos distribuidores. En este video aprenderás a cómo comprar en nuestra página web de Ricra. Comencemos. Ingresa a ssimport.ricra.com con tu código y contraseña. En caso no cuentes con tus accesos, puedes solicitarlos a tu asesor comercial. Revisa nuestras promociones vigentes en los banners y agrega los productos que desees al carrito de compras. Si cumples con las condiciones para algún cupón vigente, ingrésalo. En la sección Agregar cupón, de lo contrario, solo dar clic en Procesar compra. En la pantalla siguiente podrás ver el resumen de tu compra. De igual forma, elegirás el tipo de entrega de tu pedido. Ya sea entrega a domicilio, clic en Agregar dirección o recojo en Almacén, solo disponible para distribuidores de Lima. Ingresa los datos de envío que se te solicitan. Procura ser lo más claro posible al completar cada dato. Luego de completar la información, dale en Guardar y en el botón Siguiente. En esta pantalla, selecciona el RUC para generar la factura. Asegúrate que sea el RUC correcto. Luego, dale clic en el botón Siguiente. Aquí deberás seleccionar tu método de pago. Cuentas con dos opciones, Depósito o Transferencia Bancaria y Pago con Tarjeta de Crédito en Dólares mediante Kulki o Nubis. Si seleccionaste Depósito o Transferencia, te aparecerán nuestros números de cuenta, tanto en soles como en dólares, de los distintos bancos con los que trabajamos. Por último, deberás darle al botón Finalizar. Si seleccionaste Kulki o Nubis, aparecerá una ventana donde deberás realizar tu pago de manera segura. En esta última pantalla podrás ver tu número de pedido y el detalle del mismo. Debes enviar el voucher al siguiente correo electrónico, pedidos arroba ssinportsperu.com o a tu asesor asignado. Ahora, ya puedes empezar a realizar todos tus pedidos. Si tuvieras alguna duda adicional, puedes consultar directamente a tu asesor comercial. Nos vemos en siguientes instructivos.